Y ahora el hombre de tu vida, yo verás con más amor Sé que tus padres no me quieren, Yajaira, no sé por qué no quieren saber de mí Sé que tus padres no me quieren, Yajaira, no sé por qué no quieren saber de mí Si tú me quieres yo te sigo queriendo, ay Dios, si tú me amas te amaré hasta el fin Si tú me quieres yo te sigo queriendo, si tú me amas te amaré hasta el fin, ay Dios Dile a tus padres lo mucho que te quiero, que sería un crimen yo dejarte de amar Dile a tus padres lo mucho que te quiero, que sería un crimen yo dejarte de amar Que como ellos se han amado de veras, ay Dios, así mismita yo te quisiera amar Que como ellos se han amado de veras, así mismita yo te quisiera amar, ay Dios Yajaira, 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 yo me muero de amor Yajaira, 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 me muero de amor Y esta es la guitarra, que llega al alma, con más amor Yo de veras Música Música Pero no importa yo voy a disfrazarme Que nunca sepan que ese hombre soy yo Pero no importa yo voy a disfrazarme Que nunca sepan que ese hombre soy yo Que te visita cada hora del día Porque en tu mente siempre viviré yo Que te visita cada hora del día Porque en tu mente siempre viviré yo Música Música Que Dios bendiga a tu progenitor Eres tan linda, tierna y atractiva Que Dios bendiga a tu progenitor Que se esmeró para pintar tu belleza E hizo cierto tu lindo color Que se esmeró para pintar tu belleza E hizo cierto tu lindo color Yajaira, Yajaira, Yajaira Yajaira yo me muero de amor Yajaira, Yajaira, Yajaira me muero de dolor Yajaira, Yajaira, Yajaira Yajaira, 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 Yajaira Óyela, óyela, es al alma que llega